Hola a todos, soy Hany. Les doy la bienvenida a mi canal. Hoy hablaremos de las vacunas. Veremos qué son las vacunas, cómo nos protege nuestro sistema inmunológico, el tipo de vacunas, la administración de las vacunas. Para empezar a hablar de las vacunas, primero debemos saber qué es una vacuna. Una vacuna es un preparado biológico que aplicado a un organismo provoca en él una respuesta de defensa. Esto quiere decir que las vacunas son preparados con distintos tipos de antígenos usando diferentes métodos científicos como atenuación, inactivación, tecnología de ADN recombinante, entre otros. Además, poseen componentes para mejorar la respuesta inmune del cuerpo al que se inocula, tales como adyuvantes y proteínas conjugadas. También puede incluir antibióticos, estabilizadores y preservantes para reducir la contaminación durante los procesos de manufactura y para mantener su efectividad durante el transporte y almacenaje. ¿Qué contiene una vacuna? Una vacuna posee antígeno, que es parte del virus o de la bacteria. Desencadena una respuesta inmune de protección. Estabilizador. Mantiene la efectividad de la vacuna durante su almacenamiento. Si ésta se pierde, puede causar una disminución de la antigenicidad y disminución de la efectividad en las vacunas basadas en antígenos atenuados. Los factores que afectan la estabilidad son el pH y la temperatura. Adyuvante. Potencia la acción del antígeno para generar protección. Se usan con mayor frecuencia en las vacunas con microorganismos inactivados. Antibiótico. Previene la contaminación bacteriana de las células de cultivo de tejidos en donde crecen los virus. Conservantes. Previene la contaminación de bacterias y hongos, principalmente en las viales multidoses. Incluyen una gran cantidad de sustancias. Sistema inmunológico. El sistema inmunológico es la defensa natural del cuerpo contra las infecciones, como las bacterias y los virus, a través de una reacción bien organizada. El cuerpo ataca y destruye los organismos infecciosos que lo invaden. Estos cuerpos extraños se llaman antígenos. El sistema inmunitario está conformado por muchas células y organismos que colaboren entre sí para proteger al cuerpo. Los glóbulos blancos, también llamados leucocitos, desempeñan un papel importante en el sistema inmunitario. Muchas células y órganos colaboran entre sí para proteger al cuerpo. Hay un tipo de glóbulos blancos llamado fagocitos, que devoran a los organismos invasores, y otro tipo de glóbulos blancos llamado linfocitos, ayudan al cuerpo a reconocer a los invasores y a destruirlos. Un tipo de fagocitos son los neutrófilos, que luchan contra las bacterias. Hay otros tipos de fagocitos que desempeñan sus propias funciones para asegurarse de que el cuerpo responde adecuadamente a los gérmenes invasores. Los dos tipos de linfocitos son los linfocitos B y los linfocitos T. Los linfocitos se fabrican en la médula ósea y permanecen allí y maduran hasta convertirse en linfocitos B, o bien se desplazan hasta la glándula del timo y maduran hasta convertirse en linfocitos T. Los linfocitos B vienen a ser el sistema de inteligencia militar del cuerpo, detectan a los invasores y los inmovilizan. Los linfocitos T actúan como si fueran soldados, destruyen a los invasores que ha detectado el sistema de inteligencia, y una vez que el cuerpo detecta sustancias extrañas que lo invaden, es decir, los antígenos, el sistema inmunitario trabaja para reconocerlas y eliminarlas. Los linfocitos B se encargan de fabricar anticuerpos, se trata de unas proteínas especializadas que localizan e inmovilizan a los antígenos específicos. Los anticuerpos siguen existiendo en el cuerpo de una persona, por lo tanto, si el sistema inmunitario se vuelve a encontrar con ese antígeno, dispondrá de anticuerpos para que desempeñen su función. Aunque los anticuerpos pueden reconocer a un antígeno e inmovilizarlo, no lo pueden destruir sin ayuda. Esa es la función de los linfocitos T. Estas células se encargan de destruir a los antígenos que han sido inmovilizados por los anticuerpos o aquellas células que se han infectado o que han cambiado por algún motivo. Algunos de los linfocitos T se llaman células asesinas o células K del inglés killer, que quiere decir asesino. Los linfocitos T también ayudan a indicar a otras células, como los favocitos, que desempeñan su función. Los anticuerpos también pueden neutralizar toxinas, o sea, como sustancias venenosas o perjudiciales, fabricadas por distintos organismos. Activar un grupo de proteínas llamada complemento, que también forman parte del sistema inmunitario, y el sistema de complemento ayuda a destruir las bacterias, virus y células infectadas. Todas estas células especializadas y partes del sistema inmunitario ofrecen al cuerpo protección contra las enfermedades. Esta protección se llama inmunidad. Los seres humanos tienen tres tipos de inmunidad, la innata, la adaptativa y la pasiva. La inmunidad innata, todo el mundo nace con una inmunidad innata o natural, un tipo de protección general. Por ejemplo, la piel actúa como una barrera para impedir que los gérmenes entren en el cuerpo, y el sistema inmunitario sabe reconocer cuando algunos invasores pueden ser peligrosos. La inmunidad adaptativa. La inmunidad adaptativa o activa se desarrolla a lo largo de la vida de una persona. La inmunidad adaptativa se desarrolla cuando la gente se va exponiendo a enfermedades o se inmuniza a ellas a través de las vacunas. La inmunidad pasiva es un tipo de protección prestada de una fuente externa y es de breve duración. Por ejemplo, los anticuerpos que contienen la leche materna proporcionan al bebé una inmunidad temporal contra las enfermedades a que se había expuesto su madre. El sistema inmunitario necesita la ayuda de vacunas. Si te pones todas las vacunas recomendadas cuando te toque, ayudarás a mantenerlo lo más sano posible. También te ayudarán a mantenerte sano el hecho de lavarte las manos bien y con frecuencia para evitar las infecciones, comer bien, hacer abundantes horas de sueños y de ejercicio físico y acudir a tus revisiones médicas. Antígenos y anticuerpos. El antígeno es cualquier sustancia que provoca que el sistema inmunitario produzca anticuerpos contra sí mismo. Esto significa que su sistema inmunitario no reconoce la sustancia y está tratando de combatirla. Un antígeno puede ser una sustancia extraña proveniente del ambiente, como químicos, bacterias, virus o polen. También se pueden formar dentro del cuerpo, pero esto último es poco usual. ¿Qué es un anticuerpo? Es una proteína producida por el sistema inmunitario del cuerpo cuando detecta sustancias dañidas, llamadas antígenos. Los ejemplos de antígenos se abalcan microorganismos tales como las bacterias, hongos, parásitos, virus y químicos. Los anticuerpos se pueden producir cuando el sistema inmunitario erróneamente considera al tejido sano como una sustancia dañina. Esto se denomina un trastorno autoinmunitario. Cada tipo de anticuerpo es único y defiende el organismo de un tipo específico de antígeno. Para hacerlo más entendible, los antígenos son moléculas grandes, generalmente proteínas, localizadas en la superficie de las células, virus, hongos, bacterias y algunas sustancias muertas como toxinas, sustancias químicas, medicamentos y partículas extrañas. El sistema inmunológico detecta los antígenos y produce anticuerpos que destruyen las sustancias que lo contienen. Tipos de vacuna. Antes de pasar a revisar los tipos de vacuna, es importante mencionar que, cuando los científicos crean vacunas, ellos consideran lo siguiente. ¿Quiénes necesitan la vacuna contra el virus o bacteria? ¿De qué forma el sistema inmunitario responde al virus o bacteria? La mejor tecnología para la vacuna. Una vez chequeados esos puntos, ellos deciden qué tipo de vacuna elaborarán. Vacunas vivas atenuadas, vacunas inactivas, vacunas con toxoides, vacunas de subunidades, vacunas de ARN o de vector viral. Las vacunas principales más utilizadas son las vacunas vivas atenuadas, vacunas inactivas, vacunas con toxoides, vacunas de subunidades. Ahora veremos de qué se trata cada tipo de vacuna. Vacunas vivas atenuadas. Las vacunas vivas utilizan una forma debilitada o atenuada del germen que causa la enfermedad. Las vacunas atenuadas se pueden producir de varias maneras. Algunos de los métodos más usuales involucran pasar el virus que provoca la enfermedad a través de una serie de cultivos celulares o de embriones animales, por lo general embriones de pollo. Al usar embriones de pollo como ejemplo, el virus crece en diferentes embriones en serie. Con cada pasada, el virus mejora su replicación en las células del pollo, pero pierde la capacidad de replicarse en células humanas. Un virus que se vaya a usar en una vacuna puede pasar hasta 200 embriones o cultivos celulares diferentes. Con el tiempo, el virus atenuado irá perdiendo la capacidad de replicarse correctamente en células humanas, hasta que finalmente se puede usar en una vacuna. Todos los métodos que involucran pasar un virus por un huésped no humano produce una versión del virus que todavía puede reconocer el sistema inmunológico humano, pero no puede replicarse correctamente a un huésped humano. Cuando el virus de la vacuna resultante se aplica a un humano, no podrá replicarse lo suficiente como para provocar la enfermedad, pero todavía provocará una respuesta inmunológica que pueda proteger contra las infecciones futuras. Dado que estas vacunas son tan similares a la infección natural que ayudan a prevenir, crean una respuesta inmunitaria fuerte y de larga duración. Solo una o dos dosis de la mayoría de las vacunas vivas pueden protegerte durante toda la vida contra un germen y la enfermedad que causa. Sin embargo, las vacunas vivas también tienen algunas limitaciones. Por ejemplo, debido a que contienen una pequeña cantidad de un virus vivo debilitado, algunas personas deben hablar con su doctor antes de vacunarse, tales como las personas con sistema inmunitario debilitados, problemas de salud a largo plazo o que han tenido un trasplante de órganos. Las vacunas deben mantenerse en frío, por lo que no se puede viajar con ellas sin tomar las medidas respectivas de refrigeración. Esto significa que no se pueden utilizar en países con acceso limitado a refrigeradores. Las vacunas vivas se utilizan para proteger contra enfermedades como el sarampión, paperas, rubéolas, rotaviro, viruela, varicela, fiebre amarilla. Las vacunas inactivas utilizan la versión muerta del germen que causa una enfermedad. Las vacunas inactivas no suelen proporcionar una inmunidad o protección tan fuerte como las vacunas vivas. Es posible que necesites varias dosis con el tiempo, es decir, vacunas de refuerzo. Para tener inmunidad continua contra las enfermedades, las vacunas de este tipo se producen inactivando un patógeno, normalmente mediante calor o productos químicos como formaldehído o formalina, que destruye la capacidad del patógeno para replicarse, pero lo mantienen intacto, para que el sistema inmune todavía lo pueda reconocer. Por lo general se usa el término inactiva en vez de muerta para referirse a las vacunas virales de este tipo, pues por lo general no se consideran que los virus estén vivos. Como los patógenos muertos o inactivos no se pueden replicar en lo absoluto, no puede revertirse a una forma más virulenta, capaz de provocar enfermedades como se vio anteriormente para el caso de las vacunas vivas atenuadas. Sin embargo, tienden a brindar protección por un tiempo más breve que las vacunas vivas y hay más probabilidades de requerir refuerzos para crear inmunidad a largo plazo. Las vacunas inactivas se utilizan para proteger contra la hepatitis A, la gripe, la polio, la rabia. Vacunas con toxoides. Las vacunas con toxoides son todas aquellas vacunas en las que se inocula una toxina inactivada. Este tipo de vacunas está enfocada a la prevención de enfermedades que están causadas por una toxina introducida por un organismo, pero no por la infección de esta. Lo que quiero decir es que algunas enfermedades bacterianas no son provocadas directamente por una bacteria, sino por una toxina producida por la bacteria. Un ejemplo es el tétanos. Sus síntomas no son provocados por la bacteria Trostridium tetani, sino por una neurotoxina que produce tetanospamina. Las inmunizaciones para este tipo de patógenos se pueden obtener inactivando la toxina que provoca los síntomas de la enfermedad, tal como los organismos o virus utilizados en vacunas muertas o inactivas. Esto se puede hacer mediante un tratamiento con una sustancia química como la formalina o empleando calor u otros métodos. Al inocular en el organismo los toxoides, nuestro sistema inmunitario es capaz de generar anticuerpos que neutralizan parte de estas moléculas. A la vez aparecen linfocitos de memoria que serán clave en un nuevo contacto con la toxina. Las vacunas con toxoides utilizan una toxina fabricada a partir del germen que causa una enfermedad. Está dirigida a la toxina en el lugar de a todo el germen. Al igual que otros tipos de vacunas, es posible que necesite vacunas de refuerzo para tener protección continua contra las enfermedades. Las vacunas con toxoides se utilizan para proteger contra la dexteria y el tétanos. Vacunas de subunidades recombinantes polisácaridas y combinadas. Las vacunas subunitarias utilizan partes específicas del germen como su proteína, azúcar o cápsula que es como una especie de carcasa que rodea el germen. Las vacunas de subunidades son aquellas en las que se inocula un componente del patógeno contra el que queremos protegernos. Por ejemplo, se introducirá en el organismo una proteína de superficie característica del patógeno. Cuando se utiliza más de un elemento, se suelen enlazar químicamente con una proteína aportadora. A estas vacunas se les conoce como vacunas conjugadas y funcionan de una forma similar a las vacunas de subunidades. Dado que las vacunas solo utilizan partes específicas del germen, ofrecen una respuesta inmunitaria muy fuerte dirigida a las partes claves del germen. También se pueden utilizar en prácticamente cualquier persona que las necesite, incluso en personas con sistemas inmunitarios debilitados o problemas de salud a largo plazo. La única limitación de esta vacuna es que posiblemente necesite vacunas de refuerzo para tener protección continua contra las enfermedades. Se puede crear otro tipo de vacuna subunitaria por medio de ingeniería genética. El código genético de una proteína para una vacuna se inserta en otro virus o en las células productoras en cultivo. Cuando se reproduce el virus portador o cuando se metaboliza la célula productora se crea también la proteína de la vacuna. El resultado final de este criterio es una vacuna recombinante. El sistema inmunológico reconocerá la proteína y brindará protección futura contra el virus subjetivo. Estas vacunas se utilizan para proteger contra enfermedades como la hepatitis B, el virus del papiloma humano, la tosferina, la enfermedad neumocósica o la culebrilla. Las vacunas de ARN o ARNM básicamente consisten en inyectar fragmentos de ARN con instrucciones que lleguen a producir anticuerpos para la proteína S del SARS-CoV-2. Al crear esta proteína el cuerpo aprende a defenderse contra ellas de modo que si una persona se llega a infectar con el virus real, ésta ya cuenta con anticuerpos capaces de combatirlo. Se le denomina mensajero porque el mensaje que transporta es la proteína que debe ser producida en nuestras células. La proteína S, de ahí porque lleva la letra M, ARNM. Datos sobre las vacunas de ARN contra el COVID-19. No pueden provocar el COVID-19. Las vacunas de ARNM no contienen el virus vivo que causa el COVID-19. No afectan nuestro ADN ni interactúan con él de ninguna forma. El ARNM nunca ingresa al núcleo celular, que es donde está nuestro ADN, material genético, por decir así. La célula se descompone y se deshace del ARNM al poco tiempo de haber terminado de sus instrucciones. Por ejemplo, las vacunas que utilizan esta tecnología de ARNM o ARN es la Pfizer y la Moderna. La eficacia de la Pfizer es de un 95% y la moderna, 94,1%. De esta vacuna se requieren dos dosis separadas entre 21 a 28 días. Para el almacenamiento de la primera, es decir, de la Pfizer, es necesaria una ultracongelación entre 70 y 80 grados centígrados. Y para la moderna se necesita ser refrigerada a 20 grados centígrados. Vacunas de vector viral. El método que ha sido usado para las vacunas de AstraZeneca, Johnson & Johnson, Sputnik V, utilizan un fragmento del código genético del coronavirus que se mezcla con un virus inofensivo, denominado vector de adenovirus, que sirve para transportar este material genético al cuerpo humano. Los adenovirus transportan la proteína S que hace que se produzca anticuerpos. Los adenovirus son de vector, por eso los llamamos vacunas vectorizadas. Esto quiere decir que contienen una versión modificada de otro virus, que es el vector, para darles instrucciones importantes a nuestras células. Mientras AstraZeneca y Johnson & Johnson usan un mismo vector en la aplicación de sus dosis, la vacuna Sputnik V utiliza dos adenovirus distintos en la primera y en la segunda dosis. Un dato importante a tener en cuenta es que, primero, el vector no es el virus que causa el COVID-19, sino otro virus que es inofensivo. Ingresa una célula dentro de nuestro organismo y usa la maquinaria celular para producir una porción inocua del virus que causa el COVID-19. Esta porción se conoce como proteína Spike y solo está presente en la superficie del virus que causa el COVID-19. Luego, la célula despliega la proteína S sobre una superficie y nuestro sistema inmunitario reconoce que no pertenece al sistema. Esto desencadena una respuesta de nuestro sistema inmunitario que comienza a producir anticuerpos y activar otras células inmunitarias para combatir lo que considera una infección. Al final del proceso, nuestro organismo habrá aprendido cómo protegernos de una infección futura por el virus que causa el COVID-19. El beneficio es que recibimos la protección de una vacuna sin tener que arriesgarnos a sufrir las consecuencias graves de contra del COVID-19. Cualquier molestia temporal, temporal, ojo, que pueden sufrir después de aplicarse la vacuna es una parte natural del proceso y una indicación de que la vacuna está actuando. Los estudios de AstraZeneca han demostrado una eficacia de un 82,4% y los de Johnson & Johnson de un 83,5%. Sin embargo, en algunos países se ha detenido la vacunación con ambas por causar en algunos casos aislados, trombosis o coágulos en la sangre. Las vacunas con adenovirus se pueden almacenar en refrigeración normal entre 2 a 8 grados centígrados. En el caso de AstraZeneca se requiere de dos dosis y en el Johnson & Johnson son solo una. Sin embargo, eso podría variar pues depende de lo que dispone cada fabricante. Administración de la vacuna. Las vías de administración de la vacuna pueden ser vía intradérmica, que consiste en la introducción de una cantidad pequeña de solución líquida en la dermis. Estos fármacos se caracterizan por una potente acción que puede provocar reacciones anafilácticas. De ahí la necesidad de inyectar en la dermis donde el riego sanguíneo es reducido y la absorción del medicamento es lenta. El uso está particularmente indicado para pruebas cutáneas. Su ángulo de punción es de 10 a 15 grados. Vía subcutánea. Consiste en la introducción de sustancias en el tejido celular subcutáneo. Se usa principalmente cuando se desea que la medicación se absorba lentamente. La absorción en el tejido subcutáneo se realiza por simple difusión de acuerdo con la gradiante de concentración entre el sitio de depósito y el plasma. La velocidad de absorción es mantenida y lenta, lo que permite asegurar un efecto sostenido. La mayoría de los fármacos subcutáneos son líquidos e hidrosolubles isotónicos y no irritantes de los tejidos. Uno debido a que el tejido subcutáneo contiene receptores del dolor. Las sustancias irritantes pueden producir dolor. Necrosis es fácil lo del tejido. Su ángulo de punción es de 45 grados. Vía endovinosa. La administración endovinosa consiste en la introducción de sustancias medicamentosas directamente al torrente circulatorio. A través de esta vía, los fármacos alcanzan rápidamente concentraciones altas en la sangre. Su ángulo de punción es de 25 grados. Vía intramuscular. Consiste en la introducción de sustancias en el tejido muscular usadas principalmente en aquellos casos en que se requiere una mayor rapidez, pero no puede ser administrado por la vía venosa, como por ejemplo las sustancias liposolubles. La velocidad de absorción dependerá de factores como la masa muscular del sitio de inyección y la irrigación sanguínea. La absorción del medicamento puede sufrir retarde en el tiempo dependiendo de sus características físico-químicas, como es en niños prematuros, desnutridos y adultos obesos. Si el principio activo va disuelto en medio oleoso, la absorción es lenta y mantenida. Su ángulo de punción es de 90 grados. La administración de la vacuna por la vía intramuscular se puede colocar en diferentes zonas del cuerpo, por ejemplo zona deltoida, zona ventroglútea, zona basto externo, recto femoral, zona dorso glútea. Para tener más detalles de las vías de administración de la vacuna, no olvides ver mi vídeo que te dejo en el link de la cajita de descripción. Bien, espero haberte ayudado a aclarar las dudas con este vídeo. Si te gustó lo que viste, suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas los vídeos que estaré subiendo. Y si pudieras compartir este vídeo con tus amigos y familiares, me ayudarías un montón. Si te quedó alguna duda o me quieres hacer alguna sugerencia, por favor házmelo saber en los comentarios. Con gusto te responderé. Y sin más que decir, agradezco mucho el tiempo y la atención prestada. Recuerda dejarme tu like y nos vemos en otro vídeo. Suscríbete, haz gratis. Bye.